Bueno, informarles que desde la Secretaría Departamental de Industrialización estamos ya trabajando en lo que es el anteproyecto de ley de promoción, fomento y prevención en el sector microempresarial. Esta ley va a abarcar cuatro puntos fundamentales para lo que es la reactivación económica a nivel departamental, principalmente en lo que es la normativa y las competencias a nivel departamental, municipal, regional y va a abarcar a las asociaciones, unidades de negocios, unidades empresariales, emprendimientos empresariales que se están llevando a cabo en los diferentes rubros que existen a nivel microempresarial. Esta socialización tiene como objetivo el de poder enriquecer el documento borrador que ya hemos trabajado en los anteriores meses para poderlo aprobar ya a nivel de bases y posteriormente llevarlo a la Asamblea Legislativa para su respectiva aprobación. Esta normativa nos va a beneficiar en cuatro aspectos. Primero, en la parte normativa, en el de poder establecer bases o líneas legales para darle el valor agregado a la producción potosina. ¿En qué sentido? En que Potosí tiene que empezarle a dar el valor agregado a la mano de obra que existe y poder crear proyectos, programas que puedan fomentar a este tema para que el trabajo microempresarial tenga un valor a nivel de grandes empresas, o sea, no tener que estar trayendo productos de otros departamentos, sino dar el valor agregado a la mano de obra potosina. Segundo, el de poder coadyuvar en lo que son microcréditos. Para eso se va a evaluar a nivel competencial, las competencias a nivel nacional, departamental y municipal y en qué se va a hacer la creación de programas para el apoyo de microcréditos a este sector. Tercero, en el tema de fomento. En el tema de fomento, sobre todo, se va a trabajar en lo que es la parte de publicidad, difusión de todos los trabajos que existen en los rubros que abarca a nivel microempresarial. Y bueno, por último, lo que es fundamental que se ha visto desde la Secretaría, que es la capacitación, porque los productos que se realizan a nivel departamental en Potosí, si bien son muy ricos en todas sus áreas, necesitamos siempre la constante capacitación para tener un producto acabado fino.